Brindo a este amor un amor tan de repente Y brindo a este amor un amor tan diferente Como la bolsita en el mar Un elemento nuevo pa' jugar Brindo a este amor que me llena de esperanza Y brindo a esa luz allá de la distancia Reina colibrí despierta a la diosa Que canta a ti a mí su canción preciosa Brindo a todo lo que quiero dar Y todo que está a punto va a empezar Brindo a este amor que nunca se demora Solo el hospital está abierto, está buena Brindo a este amor Brindo a este amor Brindo a este amor Solo te siento pasando por mí Como dulce viento lo pienso en ti Solo te siento pasando por mí Como dulce viento lo pienso en ti Brindo a este amor Brindo a este amor Brindo a este amor Gracias.